¡Hosanare! 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 Este sábado 23 y en muchas otras comunidades, el domingo 24, celebraremos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que es la puerta de entrada para vivir Semana Santa. Les invito especialmente, desde este primer momento, a disponer el corazón para que acompañemos a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén, que más que desganchar ramas de árboles o preocuparnos quizás demasiado de un pequeño ramito, abramos nuestro corazón y batamos más que palmas el júbilo de la fe, queriendo acompañar a Jesús en estos días de Semana Santa que iniciamos. Ojalá que muchas personas que normalmente no asisten a la Eucaristía nos volquemos a celebrar con gozo este tiempo que viene a renovar nuestra esperanza y nuestro seguimiento de Jesús. Que tengamos una muy bendecida Semana Santa que comienza ya con el Domingo de Ramos. Les esperamos en nuestras diversas comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!